Nosotros nos íbamos a llamar ¿Cómo surge? Los palomitos Ok Haz de cuenta Cuando nosotros empezamos a hacer ese proyecto Yo traía otro negocio Siempre he sido muy negociando ¿Música? No, vendía carros Ah, muy bien Allá de Yo los compraba Fronterizos En Estados Unidos Y los pasaba a México Y los arreglaba Y fierro Ok Entonces Me habla Mi compadre Toño pequeño Del grupo Pesado Y me dice que Yo con él Tuve mucha relación con ellos Porque trabajábamos mucho con Pesado Y aparte mi compadre Beto Siempre admiró Hasta la fecha Quiero pensar yo A Don Lupe Tijerina De hecho hay una entrevista por ahí Que él le hizo a Don Lupe Donde también aparece mi nombre Ok Entonces Platican tantito ahí de mí Entonces Beto Me hace un comentario Dice Te va a hablar Dice Toño Te va a hablar Beto Zapata Mi padrino Ah bueno Me habla Beto Y me dice ¿Qué onda güero? ¿Cómo andas? Bien ¿Cómo andas con cadetes? Pues más o menos Yo ya traía un plan así Con Wino Con Edwin Ya traíamos un plan Sí, sí, obvio Me dice ¿No te gustaría hacer un proyecto conmigo? Este, no te gustaría jalar conmigo Pero a ver ¿En el grupo pesado no? ¿O en otro proyecto? En otro proyecto Este, quiero ponerte una banda O un conjunto norteño Depende Lo que mejor se te acomode A mí me gusta como cantas tú Y lo que mejor se te acomode Eso quiero hacer Ok Ok, perfecto Le digo ¿Cómo ves? ¿Entras o qué? Pues sí me gustaría comparte Sí me gustaría Pero hay un detalle ¿Qué cosa? Que Si yo me salgo de cadetes A mí me va Más o menos bien ahí Claro Y si yo me voy a jalar contigo Y no jala Era un riesgo, ¿no? Es un riesgo Le dije Pero nomás Te quiero pedir algo Si no jala No me sueltes de tu mano Pues sí Nomás no me sueltes No me dejes morir solo Porque me va a llevar La chingada de depresión No sé qué chingada Se le va a pasar ¿Verdad? Sobres me dice Ya está Entonces cuando nos juntamos Le dije Mira Yo sé que tú quieres hacer eso Pero yo traigo este proyecto Con Edwin Proyecto cadetero Y me dice él Mira Yo te ofrezco esto Con banda O con grupo norteño Pero si tú traes eso Y le tienes fe a eso Te apoyo Ok Y así fue como nosotros entramos A hacer lo suyo A hacer los viejones Con el apoyo de Sí, pero nosotros nos íbamos a llamar los palomitos Y empezamos a buscar nombres Empezamos a buscar nombres De hecho Este Se iba a llamar los palomitos Y luego que se iba a llamar No sé qué cómo Y luego Yo tenía 33 años Y me dice él Mira Aquí tengo un nombre que se llama Los viejones Ok Y tengo este otro nombre Que se llama no sé cómo Yo quería ponerle los consentidos Y que así Cositas Para jalar la atracción Llamar la atención de la gente Entonces me dice Tengo este que se llama los viejones Yo no sé si hice bien o hice mal En proponer que se llamaran los viejones De Linares Por ser alusivo Que veníamos de cadetes de Linares Y yo jamás pensé Lo que iba a crecer esto Sí Yo le mando un saludo A todo el pueblo de Linares Pero cuando dicen de Linares Todos piensan que somos guapangueros ¿Sí? O norte O cadetero ¿No? Sí Pero más guapangueros En esta era Es como más guapanguero Entonces Oye Y perdón Genaro Y viejones Es un término Que utiliza Todo lo Todo lo ¿Qué viejón? ¿Cómo está viejón? Que le vaya bien viejón Entonces Era algo Cuando tú dices de Linares También te digo Con todo respeto Pero te encasillan En un solo punto Así es A un puntito No es como ponerte Los viejones Y sabes que vas a O sea Rebas a fronteras Cuando te dicen Los pescadores de Tampico Ya estás etiquetando Ya no te abre tanto Ya no es como decir No ven los pescadores de Tampico A España Sí, sí, sí No, no ¿Sí sabes cómo? Sí A mí me avala Porque hay un Linares España Entonces Pues sí Pero acuérdate que Linares Trae mucho Lo norteño Trae mucha historia Trae mucha historia Entonces yo creo Juntar el viejones Con Linares Yo creo que fue lo perfecto ¿No? Total así lo llevamos a cabo Y yo le dije a mi compadre Beto Cuando dijo Aquí mira Yo digo que se pongan los viejones Había un grupo No sé si existe en México Que se llama Los viejos de Linares Ok Ah Cómo me cae gorda ese nombre Compadre Los viejos Yo no conozco a las personas Que trabajan ahí Pero nomás el escuchar el nombre De los viejos de Linares Se me hacía Así como que no me gustaba Y dígate No escupas para arriba Porque te puede caer la escupida Hay veces uno Piensa mal O hay veces acierta Y en esta ocasión Yo creo que Mira La voz Todo tu equipo de trabajo Este El nombre Yo creo que fue un conjunto De muchas cosas Genaro Que precisamente Están dando el éxito El nombre Beto a una compañía A trabajar De la que ya hablamos Este Y Pido mi carta de retiro Al año No pasaba nada Y me dice Mi compadre Beto Ahí no dan cartas de retiro Pero yo estoy ahí Y por mí te la van a dar Y a los 15 días Me la dieron Ok Y el nombre lo registraron Ellos Compadre Esa compañía Esa compañía No te suelta Nada Compadre Yo se la manejo A mi compadre Beto Y le digo Compadre Después de que nos salimos de ahí Pues es que cuando hicimos el proyecto Usted me dijo que Que me iba a regalar el nombre Entonces yo quiero saber Si eso todavía sigue en pie O si mejor le busco Dijo No compadre No no generó No generó Yo te dije Eso eso es El nombre es tuyo Porque yo se los di a Ustedes va Bendiciones Está bueno Pues nomás quiero saber eso No pues te mando al abogado Y todo Para que sepas Ya me llevo la papelería Ahí está Excelente Reatas luego Luego Compadre